40 años como empresario del rubro automotriz, de los cuales más de 30 ha instalado en las ciudades de la Serena y Coquimbo, se ha sabido granjear el cariño y respeto de sus pares, el conocido Kamal Musalem, a quien hoy se le reconoce como el auténtico concesionario de la marca Toyota en la zona norte del país, lo cual en los últimos días le significó ser merecedor a un nuevo galardón que se suma a su larga lista de premios. El premio que me asignó Toyota como el mejor concesionario es por haber cumplido todos los requerimientos que hacen ellos a nivel mundial, que es una asignación de que se llama Codawari, es un reconocimiento cuando tú tienes todas las instalaciones perfectas, entre venta y en servicio, nosotros tenemos todo el servicio completo como es pintura, mecánica y venta, entonces cuando tú tienes eso más las instalaciones, ellos te premian, te dan un premio como el mejor de los concesionarios. Y es que Kamal Musalem entiende a su empresa como a una familia, la cual se compone de 90 integrantes a quienes les entrega su respeto y reconocimiento por tan importante logro alcanzado en ser uno de los dos concesionarios Toyota en regiones mejor evaluados. Toyota inclusive se pone más exigente con nosotros porque no podemos bajar el nivel, ya estamos en un nivel ya que sobrepasamos casi todos los concesionarios de Chile, entonces no podemos bajar el nivel, o sea cada día tenemos que irnos superando más para poder seguir con la atención al cliente, los servicios, el local que esté en perfectas condiciones y tener toda la gama de vehículos, completa, y en eso estamos en este momento de poder tener todos los modelos en exhibición. Kamal Musalem se ha caracterizado siempre por asignarle gran importancia a la capacitación de todo el personal, por ello es que usted tiene siempre la tranquilidad y el respaldo de dejar su vehículo en las mejores manos, nos cuenta con orgullo este empresario, el cual tiene la certeza que sus logros son también los de miles de clientes que le han favorecido durante todos estos años.